Gato nye maniangana kondi, toge kinyan esagia kenare, wako nire tu e tereiro tamadi Oto a kinyan, gato nye kenjera, bebeka vega mona wabanchiro No menye, namande wangelia, niki umana iria, nago y tere lia Na to a kinyan, to a kinyan, gato nire monokoli, a ire tu adaka tono, teri wago wakangi atatawa, gotiare tawa Tajo niro a kisine, moire tu o naika, iria kenama, ya enagi atanyanya, aiganyoro sine yuleiro, o si aro bega O nisi aigoro igeikara, kwa meba nasio, kopa kopa ikeiruwe, ye di goro mweti, wajeni akeigeriro adumbe, e kwa limo a gom To ke inoka netoi, magaliri o ni airetu, maki ugaro mweti, wajeni netongo, inagi e kasuje, kasuje modo inokia kwa o, dole akeitu ade Mweti, kwa limo a kinyan, niki umana iria kenama, kwa limo a kinyan, gato nire ¡Namotúa! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Namotúa! 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 Música 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 Música